Me cruza a Ander, me ha mantelado a Ander, pero es que no sé el de medio por qué se pira. Muerto, muerto. One more mid, one mid. ¡Squiter ese! ¡Cómo la fea! What? Warhawk, Warhawk, Warhawk. Toma a Castaña. Toma a Warhawk. Colleja milenaria. ¡Pero! ¡Qué galleta! ¡Ele, Scoiter ese pe... ¡Me cago en...! ¡Tu puta madre, díselo! ¡No me jodas, eh! Yo le he revivido. O sea, le he revivido. Le he denunciado, bro, que está pegando en una Insta con la gente. Voy a pusear a Ander, eh. Estamos en el puto matchmaking. Es que es de locos la gente aquí. No. ¡Roder, ¿quién viene conmigo, ah? Yo. Hemos dicho que íbamos a pusear... Madre del señor, chaval. Pero no. ¿El Squirtel este quién coño es? Yo voy ya contigo, pero estáis dicho que puseaba a Ander. Ahora veremos. También lo miraremos a este. El Squirtel. El Squirtel. El Squirtel. No veremos, Squirtel. No te veremos. Te vamos a ver, Squirtel. Pero, tío. Dos palas, dos palas. ¡Que lo venga, hombre! No veo a nadie en apps. ¡Hostia puta, bro! Que no. Que no, hombre. Que no. Corta uno al otro onside. Ese sabe dónde estás. Ya verás, el Squirtel. Falas y rampa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Y te pone un x6. Pero... Y me ha dado a mí también. Se lleva mierda ese. Te la ha pegado por loka, Iger. Ahí, mira mi cuerpo, ¿vale? Pues estaba ahí hace media hora agachado. Sin hacer ruido. Asomar, macho. ¡Pim! Uy, 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 uy. 3100 de elo, what the fuck? El Squirtel dice, ¿eh? 3100 de elo. Esto lleva una mierda a esta cuenta que alucinas, chaval. 3100 pollas. Corta uno arriba. Buenísimo. ¡Pero! ¡Oye, brother! ¿De dónde? En el humo, tío. ¡Me cago en tu puta madre, Squirtel! ¡El hijo de puta! Primera partida registrada 2018. Tiene 34 kills y 2.5 de rating. Perfecto. Un tío que lleva sin jugar 4 años. Mira la que pega con la digol. No sé. Sí, como la corta, creo. Aguanta. ¡Ah, 99 en 4! Un lupo. A la derecha. Va a USP. A USP. El tío va con la polla. Dando vueltas. Como si fuese, vamos, el galletocóptero. ¡De locos! Bueno. A verás el Squirtel. ¡Qué da, Squirtel! Ahí lo tienes. Míralo. Doble mocha. Perfecto. Y va solo USP. Míralo. Si es que sabe dónde está. Menos mal. Puta madre. Lleva más de 50 partidas sin perder. Unas 54. ¿Por qué será? Surprise. No se cree en eso nadie. Backside, backside. Sí, me mata. Más claro. Dale, ahí está ya. Ya está. Ese, ese, ese. Seguro, sí. Sí, sí. Es un normal del puto maldito de los cojones. ¡A USP! ¡A USP! ¿Qué ascoño lo ha matado? No se ha ido, ¿no? A ver el rango. Estáis, que estás meando. Me ha tocado un cuchillo en tu caja. Estás flipando. Good knife. ¿En serio? Ahí arriba de la esquinita estoy. Una rata con suerte. Eso me hiciste. ¡Pollo! Ah, no, vale, global. Ah, que es colega de todos estos, además. Full pre-made, ¿no? Ahí vais. Full pre-made. Modo coleguitas aquí de... del cheto, ¿no? Ok, ok. Veremos, veremos. We will see, we will see. No hay problema. Vamos a ver las mejores jugadas de nuestro amigo Squirtle el Pokémon. Ni una puta skin. A las cositas de Squirtle. A ver qué cositas tiene. Vamos a ver si tiene cositas. Y palpamos cosas ahí. ¿Qué hace? Igual era un Squirtle level 100, no sé. Squirtle level 100. Hostia, no me como está. No. Se mueve muy raro, ¿eh? Muy, muy raro se mueve, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ha visto que la arda otra vez y no le ha gustado. Y aquí, claro. Mira, mira cómo le miraba ya. Perfecto tenía el pre-made. De momento el pre-made lo tiene Jesucristo. Eso no quiere decir que lleve chetos. Pero el pre-made lo tiene bueno, el pavo. Mira, mira eso. ¡No! Vale, olvidaros. Olvidaros, ya está. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Madre mía. Sí, 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 sí. Las cositas, las cositas. Las cositas, las cositas. Las cositas, las cositas. Las cositas, las cositas. Y ahora sabes que estoy, mira, de espaldas. Claro, y mira cómo me mira. Mira cómo sale justo mirando a mí. Porque ni puedo estar en la izquierda, ni puedo estar en Tetris, ¿entendéis? Claro, como he hecho mucho ruido, absolutamente cero. Mirad eso. ¡Toma! ¡Usted, señor Squirtle! ¡Usted va cargado, señor Squirtle! ¡Usted es un cheater, señor Squirtle! ¡Usted! ¡Usted lleva caca! Ojo aquí, mira, mira cómo sabe que le voy. Mira cómo empieza a mover la mira. ¿Lo veis cómo sabe que voy a entrar? Os fijáis. ¡Va loco! Sí, sí, va loco por todos los lados. Pero que además es exagerado. A ver aquí, mirad. A ver cómo saca el cuchillo o lo que sea, porque sabe que le viene. Bueno, mira la del Iker aquí. ¿Cómo corrige la mira, tío? Mira la del Iker que le pega ahí, ¿eh? La de en medio. Sí, pero que se le van las miras, le van las balas solas. Es decir, le va la bala sola todo el rato a la persona. Sin querer te ha matado a ti. Ya te lo digo yo. ¡Adiós! Es que la envié de en medio. Esta gai... Esta gai... ¡Qué honor, vamos! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mierda, caca! Aunque al compañero le vea. Mirad esto. Mirad qué guay, más o menos. Mirad esto. ¡Mierda, caca! A USP. ¡Mierda eso! ¡Mierda, caca! Es que le van las paladas a la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda cómo le apunta a través del de esto! A ver, a ver, a ver. ¡Mierda, a ver! Me sudaba los cojones, ya Ya llevaba 14 y dice Vale, voy ya a no ser cantoso Voy a ponerme a jugar a pipa y ya está, ¿sabes? Pero es más cantoso jugando a pipa, ¿sabes? Ah, se ha jodido Mira, mira ¡Uh, uh! ¡Ahí! Que se te ha japao ahí, ¿eh? Mira, mira, mira Los pre-fires Ahí están ¡Vamos que nos vamos! ¡Festivalote! Mi colega lo ha cargado Venga Ahí lo tenemos, amigos Cheater, cheater, cheater Y todos los coleguitas ahí Sí, sí, aprovechándose Claro Claro, todos los colegas subiendo de rango ¿Cómo no vais a subir de rango? ¿Eh? ¿Cómo no vais a subir de rango con vuestro colega? Hijos de puta Es usted un trozo de escombro Se lo digo Se lo digo Se lo digo para que lo sepa Informativo totalmente Puto, hijo de puta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!